1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the ojos, they haunt me Like those, they want me to make them all They won't let go my exes in the ojos Bienvenidos mis bellas preciosas Bienvenidos aquí a mi hogar, tu casa Dile hola chicas Mis bellas estamos a 6 de enero 6 de enero del 2017 Feliz cumpleaños a todos, a todos los reyes del día de hoy En especial a mi primo Rey González que cumple No sé cuántas primaveras, pero cumple primaveras el día de hoy Así que felicidades a mi primo Rey, Rey González Y a muchas, muchas personitas que cumpleaños el día de hoy A mi tío Reyes, también Reyes, ¿qué? ¿Reyes Méndez? A mi tío Reyes Méndez, que está bien guapo mi tío Ya está viejito, pero lo guapo no se le quita No, no está viejito mi tío Bueno, no está viejito, pero tampoco es un joven Pero ya está grande mi tío, pero lo guapo no se le quita a mi tío Está bien chulo mi tío Este, hoy mi mamá defendiendo a su tío favorito Este, ya llegaron los niños de la escuela, chicas Este, ya le dices, le dejaste comida Ok Saluda bebé Yo todavía le digo bebé a mi hijo, chicas Y ya está bien grande Armandito, tu tío nena también cumplió Ah, saludos también para mi primo Armandito También es el día de los Santos Reyes Un saludo para Armandito También quiero mandarle un saludo a Karina Peña Porque ella estuvo de manteles largos ayer El día 5 de enero del 2017 Feliz cumpleaños mi bella Akari preciosa Que siempre estás aquí Mi chamita preciosa, así me dices tú Pues, happy birthday Tardado, pero happy birthday Y, ¿qué les iba a decir mis bellas? Ah, pues estaba aquí publicando Publicándoles el videoblog Que el primer videoblog del 2017 Mi mamá está bien, bien paniqueada Con todo lo que está pasando en México Porque la situación ahorita en México Está cañón, chicas Está bien, bien cañón Y estamos bien preocupados Por todo lo que está pasando Y más porque todavía tenemos familia Nosotros allá en México Espero ya pronto mi hermana ya Ya, ya pronto ya se pueda venir para acá Porque está bien difícil Lo bueno que, pues Mi hermana vive en rancho Entonces, en el rancho no está tan cañón Como en las ciudades Pero igual, este Pues nos preocupamos Porque está bien difícil ahorita Igual llegan los rateros también Yeah Entonces, este Pero, bueno Vamos a orar mucho Por nuestro México lindo y querido Y que todo esto Que está pasando ahorita Que sea nada más Una mala racha, chicas Porque la verdad Le digo a mi mamá Que me da tanto miedo Porque hemos empezado muy mal Este 2017 Te enseño que Este Es un año que La verdad Desde que empezó Se vio Se vio así como que Ay, no, no Para empezar, chicas Eso que está pasando en México No es cualquier cosa Y ay, no Esperemos Y no llegan mayores Y ahorita, chicas Supuestamente va a haber Una tormenta de nieve Esperemos Y solamente sea una ¿Cómo se llama? Una falsa alarma Porque hace ¿Cuánto hace, ma? Que pasó la tormenta aquella Que se quedaron atascados Todos los carros En el freeway Dos años, verdad Va a ser dos años Va a ser dos años, chicas Que se vino una tormenta horrible Y aquí el estado de Georgia Pues como aquí Casi no es de nevar No tienen los camiones Para limpiar las calles Aquí no están preparados Y hace dos años Que pasó eso No estaban preparados Y uy, hubo tantas tragedias Y bueno, fue uno de ellos Que se quedó Atascado en el freeway Toda la noche Toda la noche Desde las dos de la tarde ¿Verdad, ma? No, desde como a las tres Desde como dos, tres de la tarde Él venía del trabajo Hasta otro día Como a las once Hasta otro día Como a las once de la mañana Llegó Y estaba horrible Dice mi hermano Que los carros chocaban O sea, porque estaba horrible Entonces ahorita Están preparándose Para que no vaya a volver A pasar otra vez Lo que pasó hace dos años Esperemos que sea solamente Una falsa alarma, chicas Y que no sea algo Que realmente sí vaya a pasar Pero como dice el dicho Más vale prevenir que lamentar Es mejor decir Aquí corrió que aquí murió Así que por sí o por no Ya dejaron salir los niños Valeria ya llegó Junior también Y mi esposo ya viene Del trabajo Mi hermano Richard no trabajó Y mi papá tampoco Así que ya Este Mi esposo ya mero llega Porque si va a estar bien Bien cañón Ayer creo que por eso Estaba en Kroger ¿Qué mi vida? ¿Frijol? Ajá Ayer creo que por eso Estaba en Kroger Así de saturado Porque toda la gente Estaba comprando su despensa Porque supuestamente Está a poner muy muy feo Lo bueno que nosotros Tenemos este Tenemos despensa Porque acabamos casi De ir a comprar El mandado ¿Qué mi amor? ¿Jijol? ¿Dónde está? ¿Jijol? Háblale ¿Jijol? 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 Jime Todavía anda en pijamas Ahorita la voy a ir a cambiar Y pues yo chicas Ya me cambié Pero ando Sí sin make up Pues no creo que vaya a hacer nada hoy Pues aquí vamos a estar encerrados No sé A lo mejor a ratito Me dan ganas Y me pongo a practicar mi make up Y pues hay me maquillo ¿Qué mi vida? Ajá Pero tengo mucho trabajo que hacer Tengo mucho que editar Así que este Es lo que me voy a poner a hacer Ahorita ya Ya ordené mi cuarto Estamos aquí Tomando cafecito Ya estoy tomando mi cafecito Negro, negro, negro Como la noche Ya todo frío ¿Verdad? Me comí un huevito a caballo Que me hizo mi mamá Y Me quedan deliciosos Esos huevos a caballo Mi mamá Y aquí mi mamá Pobrecita Está bien preocupada Por todo lo que está pasando En México Viendo noticias Nomás frustrándose más Amá Nomás este Preocupándose más Porque Está bien preocupante Chicas La verdad Está bien difícil ahorita Mija No estás brincando Porque te vas a caer Pero bueno Mis bellas preciosas Las veo al ratito Porque voy a A ponerme a editarles El vlog Para subírselos hoy mismo Porque voy atrasada El vlog que les acabo de subir Hoy fue desde el Miércoles Así que voy atrasada Y quiero ponerme al día Con ustedes Así que Sí Las veo al ratito Chicas Y bueno pues Me vine Me vine un mandado Con mi husband A ver si no nos agarra Este La tormenta de nieve Por acá Pero no Porque supuestamente La nieve va a empezar Hasta la una de la mañana Primero decía Que iba a empezar Y arriba Salud Puro whisky Que bonito es lo bonito Cuando dices la canción Ya ando vieron bailando A ver Una más Sí una Para cuando vayas a México Angelito Para cuando vayas a México A ver A ver A ver Están contentos Órale Un beso Ya mando Angelito Un beso Para todas A ver Como dice Como lo hace juez Luis Miguel Como dice Ay cabrón Y esos gestos No se la van a acabar Me caí la madre Buenas tardes Super tarde Mis bellas preciosas Anoche ya no les cerré El vlog Porque Ya vieron Los borrachos Estábamos ahí Pasando un rato Con el Ren y con Ángel Y este Y por eso Frijol Y entonces este Por eso ya no Ya no les cerré El vlog chicas Este Y hoy No me acabo de levantar Pero miren como Ahorita me voy a bañar Porque anoche Me desvelé Y me dio la hueva A bañarme Vean Jimena Donde anda Vean Jimena Donde anda Donde andas Haciendo que Puro desmadre Vean nada más Todo el desmadre Que tiene la Jimena Aquí Jimenita Jimenita Jimena Voy a meter a bañar Y hago toda Gripolienta No gripienta Sino que Traigo mucho Ay como les diré Como Como alergia A la nariz O no se porque Ando destornudando 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 Y Ay me veo fatal 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 Pero Ahorita me voy a bañar Me voy a bañar Y me voy a arreglar Mi cabello Bueno depende Si me da Si me dan ganas Porque No vamos a hacer nada Afuera está bien Pero Eladisísimo Chicas Está bien helado Al final de todo No cayó la tormenta Que se esperaba Pero si congeló mucho Llovió Y se congelaron Las calles Al último Creo que como a las 6 de la mañana Empezó a nevar Porque afuera está Hay Hay un poco de nieve No hay mucha nieve Pero si hay Pero como está haciendo sol Pues está descongelando todo Y yo tengo aquí En mi cuarto Un desmadre La cama Ni siquiera La he tendido Pero Ahorita La voy a atender Pero primero Me voy a meter a bañar Porque quiero Despejar mi Mi mente Despejar mi todo Y saben que mejor Me voy a abrir la ventana Porque se vete lo frío Así la voy a dejar Este Me voy a bañar ahorita Y Y ya me voy a poner a A editar los videos de maquillaje Que tengo pendientes Y voy a ver si A ver si mi marido Quiere hacer el video De maquillaje Pero no creo que quiera Porque está bien entretenido El hombre Como se llama Con Con las películas Ponle una camisita de manga larga Porque está haciendo frío Déjenme estar con los choninos No me va bien chicas No me va bien por ser Por ser así De mamila Este Me voy a poner pants Porque No me apetece andar Muy Fufurufa No me apetece Andar Fufurufa Así que Me voy a poner un Pant Para andar Comodita Y luego Como me ando Chingando de la gripe Pero mi pelo Si me lo voy a arreglar Porque Mañana ya es dominguito Y mañana si tengo Cosas que hacer Así que Vean 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 Pero eso Lo recojo ahorita Ahorita que me Que ya me baño También se va a bañar Valeria Valeria se baña solita Pero ahorita la voy a bañar yo Porque quiero tallar su cabecita Mija Echa eso Al canasto Ay también Tengo que echar a lavar La ropa de tu hermana Que no tiene pijamas limpias Este Ahorita se va a bañar Y ya echas ahí el canasto De la ropa de tu hermana Ahorita se va a bañar Valeria La voy a bañar yo Se va a bañar conmigo Le voy a tallar su cabecita Este Valeria se va a bañar ahorita Conmigo Porque Le voy a tallar su cabeza Porque luego Ella como tiene Demasiado cabello Este No se No se Si se sabe bañar y todo Pero se le Se echa el El champú Nomás se lo echa aquí En lo que es la Aquí el coco Y no se lo despliega En toda la cabeza Y después aquí Se le va acumulando Y se le va acumulando Y después se le hace como caspa Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es que yo la voy a bañar Le voy a tallar bien su cabeza O sea Nomás le voy a tallar su cabeza Y ahí ya se talla el cuerpo Y voy a aprovechar Que me voy a bañar yo La baño Ella Jimenita la baño Más un rato Pero a ella la baño Allí en el jacuzzi Porque Si la baño aquí en la regadera Le da miedo que se vaya a resbalar Porque Está medio resbaloso O sea Para uno está resbaloso aquí Así que Me meto a bañar Y Y me pongo a recoger Mi cuarto Y Y ya más a ratito Regreso Este Hay disculpen a mi marido Y a Ángel Andaban medios Medios borrachitos Pero lo que me gusta de ellos Es que son bien tranquilos Al contrario Son bien chistosos Cuando no nací Y hacen cosas que Cuando andan buenos No No permitirían Que los grabara Y ayer les dije Los grabo Y me dijeron Si grábanos Y entonces Este Este Les dije Bueno Mañana después no digan Que no Que no suba eso a YouTube Y entonces Ahí disculpen Pero Son bien 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 Tranquilos Así que Mis bellas preciosas Los veo al ratito Chicas Ya acabamos de bañarnos Dile Ya nos bañamos Ya me bañé Mis bellas preciosas Yo desde aquí horas Pero vean como traigo mi cabello Ahorita me lo voy a secar Con la Con la secadora Porque ahí está seco Así nada más A Al puro A lo puro natural Ahorita me lo voy a secar Con la secadora Y me voy a Me lo voy a planchar Pero Este Ya bañé a mi princes Salúdale a las chicas Mi amor Dile hola Ya bañé a mi princes Y ahorita la voy a cambiar ¿Verdad mi amor? No vamos a ir a ningún lado Chicas Pero para estar Para estar bañaditas Y estar limpiecitas Y también estar Bonitos 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 ¿Qué mi amor? Soy yo Ay ¿Qué pasó mi hijo? Ángel 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 No sé si estén afuera Creo que sí Se salió para afuera Era mi hermano Y yo ¿Qué mi amor? Este Les estoy subiendo el videoblog Chicas Por allá No sé si ven la La macbook Les estoy subiendo Su videoblog Ya que este Ayer lo edité Pero se me Se me Se me apagó la compu Cuando se estaba bajando Y entonces Hagan de cuenta Que no lo alcancé a No se alcanzó a subir Y ahorita apenas Lo 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 pasé a la A la computadora Y ahorita ya se está Subiendo Una hora y 27 minutos Es que dice que va a estar listo Y vean Mi cabello Mi cabello A mí Me gusta andar De pelo suelto Me gusta Todo lo que sea Mi cabello Me gusta Pinche loca Aunque a mí se me ve que lo tengo bien feo Pero no chicas Es que mi pelo es así Este Cuando se seca Al natural Así parezco Lion King Pero Ya me puse este Que es el living Este se pone cuando el cabello está mojado Te ayuda para que tu planchado Te ayuda para que tu planchado sea Más bien Y también para que sea más Duradero Y Me voy a aplicar poquito Protector De ¿Cómo se llama? De calor Uso este Chicas Para las que luego me preguntan Mari ¿Cuál usas? Dinos Porfa Uso este Que es el de Sexy hair Y Chicas Les prometo que es buenazo Ese es súper bueno Lo encuentran Yo lo compro en Cosmo Proof Pero también lo pueden encontrar en Walmart O en Target Y creo que también en JCPenny No sé Yo lo he visto ahí Pero creo que en donde quiera lo pueden encontrar Y voy a aplicar poquito Porque voy a poner calor en mi cabello Porque quiero traer mi cabello arreglado chicas Porque Casi me lo trajo Y ya es domingo Entonces Ahorita ya es tarde No vamos a salir a ningún lado Pero igual me quiero arreglar mi cabello Me voy a secar Me voy a poder aplicar poquito calor en mi cabello Con Con la secadora Y me lo estoy haciendo aquí chicas Aquí casi no hay luz No es como en mi cuarto de maquillaje Pero me lo estoy haciendo aquí porque Porque en mi cuarto de maquillaje No quiero ir a dejar cabellos Apenas lo aspiré Y lo tengo bien Y lo que pasa Nada más me voy a pasar poquito En la secadora Y ya me lo plancho ¡Qué mi vida! Aquí mira Aquí Pero déjenme Me lo seco mis bellas Me lo seco con la secadora Y ahorita regreso Con ustedes Para enseñarles La plancha Y les Osarles un poquito De como es que yo Plancho mi cabello Porque sé que muchos de ustedes Me lo han pedido Pero de igual manera Les voy a hacer un tutorial Así bien completito De como es que yo Plancho mi cabello La tenaza que uso Bueno la plancha que uso Para planchar mi cabello Así que Sí Al ratito Ya que me saqué el cabello Bien con la secadora Yo utilizo esta plancha Que apenas acabo de comprar Vean Esta es la marca Que GHD Y esta plancha chicas Es lo máximo Es lo máximo Mis bellas Porque Ya que el cabello Bien sedoso Bien suavecito La verdad Me encanta Este Ay me acaloricé Con la secadora Y bueno Como ya apliqué Protector de calor Ya no voy a aplicar Porque tampoco es bueno Que apliquen mucho Mucho Porque después El pelo se les hace Bien crespo Y bien así Bien feo No apliquen mucho Nada más Que El necesario Que tengan que aplicar Pero no apliquen En cantidades Muy exageradas Yo siempre divido Mi cabello así Chicas Por dos partes Y así Es más fácil Se me hace A mí más fácil A plancharlo Déjenme acomodo La cámara A mí me da Así Esta es mi enchinadora Que tengo Tengo esta enchinadora Que compré Hace mucho Pero De ahora que tengo La Numi Y la Zafiro Ya casi ni la uso Pero aquí la tengo Por si acaso A veces cuando me da Hueva Sacarla A Zafiro Sacarla Numi Pues Ya nomás Vengo rapidito Y conecto esa Y de volada Vean Así es como yo lo hago Ay wey Babosa Dije el primo De mi esposo Es que ya se me viene Zafando las uñas Chicas Y Y se me atoran En el cabello Ya De hecho ahorita Me las voy a Me las voy a quitar Porque El viernes Tengo una cita Para irme a hacer Mis uñas Para el día De mi cumplea Y andar con mis uñas Bonitas Como lo hago yo Fue súper fácil Chicas De por sí que ya saben Que planchar el pelo No es nada En otro mundo Es bien fácil Ya está Como está bien seco Mi cabello Es más fácil Ya El planchado Sorry si Tengo los ojos Chicas Pero Acá tengo Mi espejo Enfrente Siento mi cabello Bien cortito Como ya les dije Que me lo corté Pues lo siento Bien Cortito Cortito Ven Como queda Bien bonito 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 Y como tengo Bien Poquito Cabello Chicas Bien Bien Poquito Hagan de cuenta Que de volada En menos de 15 minutos Mi cabello Ya está Listo Tengo muy poquito Cabello Super Poquito Porque creen que luego A veces me pongo Mis extensiones Porque mi cabello Es muy poquito Después les voy a hacer Un tutorial En el otro canal Así Bien Enteramente Detallado Para que ustedes Lo vean Aquí nada más Es una puestrita Nada más Pero déjenme saber En los comentarios Si les gustaría Un tutorial Así completo En el canal De maquillaje Y bien Detallado Tengo muchas Peticiones Chicas Quisiera cumplir Todas y cada Una de esas Peticiones Pero a veces A veces No me alcanza El tiempo Mis bellas Ahorita me voy a Poner a editar Videos que te grabé Para el canal De maquillaje Y Ya pues la semana Que entra Ya otra vez A A grabarles Tengo pendiente El video De compras El video De Uno de maquillaje Y Cómo queda Mi cabello Chicas Aprecien Cómo queda De De brilloso Cuando lo plancho Súper Bonito Bien Pero bueno Mis bellas Preciosas Voy a ir A plancharme Todo mi cabello Y ahorita Regreso Con ustedes Ya acabé De Hacer Mi cabello Vean Así es como Como ya queda Mi cabello Planchado Una pasadita Aquí Listo Y ya Al final Cuando ya Me lo acabo De planchar Que ya Pues me pongo Una Una seda Yo utilizo Esta seda Chicas Vean Que se llama Bio Silk Esa es la que utilizo No sé si lo capte En la cámara Esta es la que yo utilizo Esta Usualmente La venden Así En cera Pero a mí No me gusta Utilizar La que venden En cera Esta es En Sprite Y ahorita Ya me la aplique Me pongo Muy poquita Para que El cabello No se vea Muy opaco Pero esa es la que Utilizo Ya En mi En mi cabello Cuando ya Si cuando ya Me lo Termino de Planchar Y Así es como Queda Mi cabello Ya planchadito Y bueno Ya estoy Rey Me voy a ir A Dar una Maquillerita leve No más me voy a echar Un poquito Polvito y rubor Y Un lip gloss En los labios Y esto Porque no tengo ganas De maquillarme Igual no voy a hacer Nada Pero nada más Para verme Un poquito Revivida Porque parezco Muerto Resucitado Mi rizadora Y limpio Aquí donde Donde me hice Todo el cabello Y Termino Termino Así que Si mis bellas Ya está mi Cabello Listo Bien Me quedó bien Cortito Chicas Vean Hasta aquí me quedó Me corté mucho Me corté Como tanto así Pero bueno No era por mi bien Porque le traía muy Traía muy maltratadas Las puntas Así que Fue por Por mi bien Pero Si Y así Y ahora si Ya no parezco El rey león Pero bueno Chicas Déjenme voy A mi make up room Y ahorita Vuelvo con ustedes Chicas Y bueno Ya me hice Un leve camuflaje Algo bien leve Desde que estaba Descargando la cámara Y que creen Chicas Que creen Acaba de llegar Mi esposín Mi esposín Acaba de llegar De checar El correo Y vean Lo que tengo aquí Gracias a Kenya Porque Este Con la reseña Que ella hizo De esta paleta Me enamoró Y también Gracias a una De las chicas No sé Quién fue De ustedes Por favor Si lo miran Comenten Comenten aquí Una de ustedes Me recomendó Mucho esta paleta Me dijo Que para más Detalles Sobre esta paleta Fuera ver El video de Kenya El de la reseña Que ella hizo Que me iba a enamorar Y que les gustaría Que yo tuviera Esta paleta Para que les hiciera Un maquillaje Utilizándola Y bueno Pues si Tenían razón Me flechó La paleta Aún no la he visto Como es de adentro Chicas Pero Ya me llegó Vean Acá está la paletita Lo costó Y bueno Es la primera vez Que yo ordeno En esta tienda Y la verdad Se me hizo muy bien Porque me dieron Un cupón De Creo que fue Del No sé si fue Del 10% O del 5% Pero igual Me sirvió De mucho Y aquí está La paletita Déjenme la voy a sacar Porque se las quiero enseñar Esta es la segunda paleta Que compro Gracias a Kenya Porque ella Este Hizo el Review De una paleta Que se llama Laura Laura Lee Y esa paleta Está preciosa Preciosa Y bueno Ahora esta Es la segunda Fue por eso Que me animé Porque cuando Kenya habló De la paleta De Laura Lee Tenía muchas razones Es una paleta Preciosa Entonces fue por eso Que me animé A comprar esta Entonces vamos a ver Yo sé que muchos De ustedes ya conocen A Kenya Chicas Pero si no la conocen Les voy a dejar En la cajita de descripción El link para sus canales Tiene un canal de vlogs Que si la van Y la siguen Les va a encantar Y también Un canal de maquillaje Y ahí van a ver Ella hace videos Muy variados Así que les va a encantar Kenya Pero bueno Mi bella Kenya Te mando un besote Gracias por la recomendación Y bueno Déjenme la voy a sacar Chicas Y ahorita se las muestro Vean 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 Esto es lo De la parte de afuera Y aquí tiene La marca De la De la tienda Como podrán ver Y Kenya Tenías razón Es una paleta preciosa Está divina 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 Si ustedes quieren ver Más acerca de esta paleta Chicas Les voy a dejar En la cajita de descripción El link del video Que ella hizo Hablando de esta paleta Pero también Si ustedes quieren Una reseña O sea Una opinión mía Pues déjenmelo saber Y claro Con mucho gusto Yo se las hago Pero Está preciosa Vean Nada más Vean Nada más Vean Que colores Tan preciosos Wow Este color Me fascinó Chicas Y les confieso Que yo Quería mucho Este color Este color No lo tengo En ninguna De mis paletas A lo mejor Si Pero No específicamente Este Y el primer color Que voy a utilizar Haciendo un look Va a ser este Déjenme les hago Aquí El swatch Y vean Tenía razón Kenia Pigmenta Muy bien Estoy encantada Con esta paleta La verdad Vale la pena Tener esta paleta Chicas Está Pero bien bonita Vean Y bueno Chicas Pues Como les decía Yo me iba A dar un camuflaje Ya me lo di Ahorita Me voy a ir A poner a editar Estoy subiéndoles El vlog Según el vlog Decía que Una hora Veintisiete minutos Hace Muy siglos De tiempo atrás Pero Como se llama Este El internet Está bien lento Bien bien lento Y No quiere subir Ahorita Está en una hora Ocho minutos Así que Este video Va para largo Para subir Pero Mientras tanto Yo me voy a poner A editar Chicas Y también tengo hambre No sé Que vamos a comer O mi esposo Va a ir a comprar comida A la calle Porque No tenemos ganas De cocinar Ni mi madre Ni yo Así que Yo creo Vamos a No sé Si va a encargar pizza O Tengo ganas De una torta De una torta De las tortas locas Una torta mexicana Pero vamos a ver Así que Así mis bellas Las veo al ratito Chicas Pues Mis bellas preciosas Pancita llena Corazón Contento Ya comí Ya comí Me comí Una Torta Mexicana De las tortas Locas Mami No nos vamos a hacer Las cosas Que se nos lastre Y Que creen Estoy horneando Mi pie De raspberry A ver si Ahora si me queda bien Porque A ver si no se me quema Porque siempre se me quema Mija Pónmelo a cargar El celular Y voy a terminar De editar Chicas Les había dicho Que estaba editando Pónmelo a cargar Pero me vengo Para acá Para la cocina Porque no quiero Que se me vaya A quemar Mi pie Ay Tengo frío Tengo frío Chicas Porque Me puse Mi Mi pants Vean Pero Es de los que son Así levantaditos Para arriba Y no traigo Calcetas Entonces Tengo frío ¿Qué? ¿Qué querrás? ¿Qué querrás? Dijera tu papá Voy a Terminar de Editar mi Mi video Y A un ratito Les cuento A ver qué onda Pasó con el Bye Ojalá y no Se me queme Ojalá y no Se me queme Estoy editando El video De cómo hacer rizos Aquí en mi Para el canal De maquillaje Así que Déjenme mis bellas Que lo acabo Y al ratito Nos vemos No es tuya Esa corona No es tuya No No avistes A tu hermana Ey Esa corona No es de usted Esa es de Valeria Porque yo se la compré A ella Usted tiene la de usted No 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 es de usted No es de usted Jimena Ve afuera con tus cosas Mira venga ¿Dónde está el iPad de Jimena? No No es de usted No es de usted No es de usted No es de usted Y menita Ese no es tuyo Te voy a pegar Te voy a dar copa No le hagas caso No le hagas caso Mija Entre más le hagas caso Tú más Más se va a joder Hay que ignorar Nada más Si la ignoras Se le va a olvidar Pero si le haces caso Va a empezar Están peleando Ay chicas Aquí es puro pelear Todo el tiempo Pelear 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 Esta Valeria Jimena es tremenda Y bueno mis bellas Les cuento que al fin Al fin se subió el videoblog Hasta ahorita Ustedes pueden creerlo Hasta ahorita Al fin pude ponerle La foto de portada Y ya lo publiqué Ya edité también Otro video Para mi canal de maquillaje Que es el de los rizos Ahorita voy a editar Otro Y luego ya Me pongo a editar este Para Si se los puedo subir mañana Este vlog Lo van a estar viendo Junto con lo de ayer Lo voy a editar Junto los dos Este Y estoy haciendo mi pie Aquí estoy En la silla Esperando a que se Hornie Y Ay 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 Chicas Aquí es puro pelear No se quemó No se quemó Ay Si Nos quedó bien el pie Chicas Y no se nos quemó Ay nos quedó bien Ay no se quemó el pie Mami no era uno big fan de este pie Estoy proud de mi mami Porque esta vez no lo quemó Esta vez no le quemó como la otra vez I love you ma Debe de ser mami Debe de ser mami Esto para su fuerte Porque es una sorpresa Mami Yeah No lo toques mami Porque esta caliente Ya si me han intentado Esta caliente Vean chicas Ahora si me quedó super bien No se quemó el pie Y no se quemó Y no se quemó Y no se quemó Lento para que no se me Fuera a quemar Chicas Porque la vez pasada Le di todo Para que según yo Se horneara más rápido Y fue por eso Que se me quemó Pero bueno Ahora no se quemó Ya nada más ahorita Que se enfrié un poquito A comer con un poquito de nieve Porque ese se come con nieve Está delicioso Se come con vanilla Mami 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 Bájate Quimenita Que te vas a caer Todo lo que hace Valeria Lo quiere hacer ella It's in Hershey Kiss Oh Wow Valeria Es fake No sé verdad Tú siempre haces muchas cosas Mira Y también esto Mira Oh wow Un corazón Una corazón para mami Bien Quimena Esto si lo voy a dar a mami Porque no quemó el de este Que mi amor Vean bien Quimena Chicas Vean Bueno mis bellas preciosas Los vemos al ratito Bye 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 También he de editar Un video para el canal de maquillaje Y el vlog Así que Bellas preciosas Hermosas Vean Aquí está mi hijo Se enoja porque le digo Que ya no coma Porque ya me están diciendo Ustedes que lo ven cachetón Y vale Ay mi amor No te enojes Y mi esposo también Ya le está diciendo Que lo mira cachetoncito Y que ya no quiere Que coma tanto Pero dice que le vale Pero no Si si Yo si lo veo cachetón Yo si lo veo Yo si lo veo cachetoncito Este no Mi esposo también También ya le dijo Que está cachetoncito Yo también ya no veo cachetoncito Y ya le dije Que no quiero que coma mucho Porque no quiero Que se va a poner gordo Pero son etapas chicas Les cuento que mi junior Cuando tenía Creo que cuando me iba a casar ¿Cuántos años tienes Cuando nos casamos Este papi Y yo pusele esa papi Y hace years or nine Como once o diez Como diez Estaba súper gordito Mi niño Gordito Gordito Cachetoncito Cachetoncito Y nomás de un rato Para otro Se puso bien delgado Ahorita yo pienso Que es por la época Que estamos en el invierno Toda la gente Se pone gordita Porque come Y pues no hace muchas actividades Por lo mismo De que está muy frío Pero ya mi hijo Luego se va a poner bien Bien bueno ¿Te vea mi hijo? Ya va Está en su clase de pi Entonces ahí Luego ya Pierden Pierden peso Y todo eso Pero bueno Mis bellas preciosas Este Ya ni les enseñé El El pie Porque al último Mi esposo dijo Que ya se iba a ir a dormir Que no quería comer pie Que ya era tarde Yo también dije Ya es muy tarde para comer Aparte que pues sí Para comer harinas Ya es muy Y nada más a mi esposo Y a mi mamá Y a mí nos gusta Bueno mi papá muy poco No sé a Ángel si le guste Pero a mis hijos No les gusta este pie Pero sí Pero bueno mis bellas Ya me voy Porque ya es súper 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 tarde Así que yo 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 ya me voy Yo ya me voy No ya me voy Mis bellas Las quiero mucho Mil gracias Por siempre estar aquí Con nosotros Por brindarnos Todo su apoyo Por venir a vernos Mil gracias Las quiero Un montón No se olviden Ser felices Recuerden Que nada me las apachurre Que nada me las ponga tristes Hay que vivir la vida Como si fuera El último día Hay que vivirla al máximo Las quiero chicas Nos vemos Mañana Vamos Subtitulado ¡Gracias!